¡Suscríbete al canal! Estamos con un panorama alentador en cuanto a que podemos ganar los 67 puntos y medio que hay en juego y estamos necesitados y obligados de lograrlo. Me toca correr la serie con mi compañero de equipo y bueno, es muy probable que me respete. Emi, todavía no lo hemos hablado de manera fina, pero en condiciones normales va a ser todo para colaborar y que yo pueda ganar la batería, siempre dentro de las reglas, por supuesto. Y bueno, el objetivo es hacer una serie rápida para después ir en busca de la carrera porque necesitamos, estamos obligados a descontarla a Matías. Tiene 10 puntos de diferencia sobre nosotros y no es poca la diferencia. Así que me veo muy bien. Hola, hola. Me veo muy bien. Tengo mucha fe de que vamos a hacer un gran domingo y para eso nos hemos preparado en toda la Copa de Oro donde venimos de menor a mayor. De hecho, en el día de ayer también arrancamos un poquito complicado, pero fuimos ascendiendo en la mejora, en la performance del auto. Tengo mucha fe de que mañana vamos a tener un gran domingo y para eso nos estamos preparando. Con respecto a mis rivales, veo a Matías como conjunto más fuerte a la hora de clasificación. Veo al Pincho en un mejor ritmo que nosotros. Y Agustín está un poquito más complicado en estas últimas carreras. De hecho, así lo indica cada clasificación de él. Pero después lo veo con buen ritmo a la hora de la final. Así que, como dijo Matías, va a ser una definición muy ajustada. Y bueno, que gane el mejor adhiero a sus palabras. Lo vengo diciendo con un par de colegas. Así que bueno, esperemos que este autódromo explote de gente mañana para que sea una fiesta y le mostremos al fútbol que este es un deporte sano y que se puede disfrutar en familia.